Sigue la partida de la octava del programa, parte última, Will Come Back, y no picó bien el número uno, René Starr. De inmediato, Flavius toma la punta. En el segundo lugar se ubica Sienje Fer, en el tercer puesto, Daniel Nillo. En el cuarto lugar, avanzando en forma decidida, se aprecia Callao, en el grupo Martian. Más atrás, viene ubicándose Mariana Victoria. A continuación, lo hace Tío Pincholo. Van ingresando así al poste de los últimos 900 con Flavius en la punta. Martian ha pasado al segundo lugar, Callao ha quedado en el tercer puesto. En el cuarto lugar, marcha Daniel Nillo, en el quinto puesto, Pulisicción. En el sexto lugar, Sienje Fer, luego lo hace Tío Pincholo. Más atrás, viene ubicándose a René Starr, Will Come Back, Indiana. Van ingresando de esta manera a la última curva con Martian dominando. Al momento de ingresar a la recta, apareció Martian con ligera ventaja, segundo Flavius. En el tercer puesto, Daniel Nillo y encima tercero Callao. Por el medio trata de meterse Sienje Fer, acompañado de Tío Pincholo. Faltando exactamente 250, ha quedado 5 en línea con Callao por pelabominando. Callao ha quedado en la punta en el segundo lugar, Sienje Fer. Último 120, sigue avanzando Sienje Fer por el medio, por dentro lo hace Daniel Nillo. Falta de 50, Sienje Fer por el medio con ligera ventaja. Sienje Fer primero, tiene a la meta. En el segundo lugar, discutido entre Daniel Nillo con Wip Come Back. Cuarto, arremata Callao, luego Tío Pincholo. A continuación, René Starr. Luego Indiana, Flavius. Más atrás, Martian. Juan, gana la octava carrera del programa. El número 2, Sienje Fer, con la monta de Juan Eugenio Enríquez.